Hola que tal amigos bienvenidos a este último vídeo a esta tercera parte de lo que es el documental get back vamos al fin a lo que es esta reseña opinión y que hoy también va a ser una conclusión final una opinión final de su servidor referente a esta docu serie como se le ha dicho referente a los Beatles y bueno antes que nada quiero agradecer infinitamente a los nuevos suscriptores a la gente que últimamente está suscrito a este canal muchas gracias de verdad les agradezco su confianza les agradezco el que estén aquí ya somos 135 afortunadamente estamos creciendo compartan los vídeos compartan el canal por favor inviten a sus amigos inviten a su familia nos interesa mucho que que compartan los vídeos sobre todo ahorita que bueno toda esta información que está saliendo últimamente de los Beatles pues creo que es muy importante que más gente pues comparta su opinión de su punto de vista nos diga qué es lo que piensa qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta sería muy importante su aporte y su colaboración de nuevo mil gracias a los nuevos suscriptores de verdad un abrazo bienvenidos y bueno esta tercera parte inicia nada más nada menos que con la toma en la que están Ringo George ensayando Octopus Garden y obviamente llega en ese momento Juan McCartney llega junto con Linda pero llevan a Heather y obviamente Heather pues solamente una niña era una niña en ese entonces de siete años escasos y pues como todos los niños no obviamente es como la típica niña que la llevas a la fiesta no a la boda o los 15 años no están de tentones están corriendo están brincando están saltando así se comporta Heather normal en un niño no no le puedes exigir o pedir de más no de ahí y brincamos a la siguiente escena donde se ve a George Harrison al piano ensayando preguntándole sin ningún pudor sin ninguna pena a Billy Preston una figura que en ese momento ya como era George Harrison que en ese momento ya el nombre de George Harrison al ser parte de los Beatles era una figura en la música preguntándole a Billy Preston por alguna nota en especial que cómo se llama esa nota o qué nota es la que él está tocando pues realmente es algo que si llama mucho la atención porque uno pensaría que a esas alturas o en esa etapa de la vida George Harrison pues estaría mucho más empapado no musicalmente eso es lo que uno cree o a eso uno pensaría pero sin duda ese momento en el que él le pregunta pues si si es medio raro porque pues por lo mismo no uno pensaría ciertas cosas en esta etapa de la vida y obviamente empiezan a tocar empieza a tocar Old Brown Shoe una composición precisamente de George Harrison y que la verdad es que suena muy bien así en ese momento al puro piano se escucha genial y bueno después vemos que se integra Ringo con su batería y llegan los demás Beatles y bueno escuchar esa pieza la verdad es que es creo que es una canción muy muy buena de las de George Harrison quizá no es la mejor pero creo que es una de las mejores canciones de George Harrison con los Beatles un momento curioso que ocurre precisamente en este tercer episodio es cuando están ensayando el tema de Oh Darling y en ese momento John pues les da la noticia a todos de que pues yo como uno ya se divorció prácticamente le está diciendo que la silla es libre ¿no? y obviamente se los empieza a decir pero con la tonada de la canción entonces ahí te das cuenta de la grandeza de esta banda ¿no? porque esa facilidad que tenían para improvisar para inventarse frases para inventarse letras con una tonada de una canción era algo realmente sorprendente en ellos de ahí vemos que empiezan a grabar I've Got A Feeling, Get Back y ahí nos empiezan a mostrar ya lo que son ya las tomas finales ya como realmente la canción queda completamente armada y obviamente ahí ya empiezan a hablar sobre qué canciones de las que ya están grabadas se pueden incluir en el concierto de la azotea entonces ahí ya empiezan ellos a ahora sí que a maquinar cómo se va a armar el set list para el concierto y aquí después apreciamos a George Harrison con algunos bocetos del tema Something posteriormente vemos a John Lennon quien le está contando a George y a Ringo sobre Alan Klein obviamente le está contando que pues prácticamente queda maravillado con él por una previa plática que tuvieron una noche anterior y donde pues abordan diversos temas hasta el dinero ganado, cómo lo invierten, lo que pueden obtener, bla 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 pues prácticamente está convencido John de que es una buena opción para la banda entonces esa parte nos la muestran aquí en el documental y es algo, bueno, una de las tantas cosas que no teníamos en la película Hola, el día 29 de enero es un día clave porque es un día antes del concierto y se suscita ahí una pequeña discusión entre los integrantes porque pues Paul McCartney manifiesta no estar listo para el concierto en la azotea no se siente preparado, tiene muchas dudas referente al set list y por lo tanto siente él como que se están presionando o se están presionando de más para esa presentación aquí se suscita un momento que es muy especial en el documental porque quiero dar un punto de vista aquí muy personal porque por ahí se rumoraba que este documental era precisamente para dejar bien parado a Paul McCartney ya saben, la rumorología, todo lo que envuelve cada producción o proyecto de los Beatles pues siempre trae un rumor por ahí difundido entonces se rumoraba que este documental era para limpiar la imagen de Paul McCartney pero curiosamente se da una situación en la cual cuando están discutiendo sobre el set list si van a tocar, si no van a tocar aquí vemos primero, o lo que a mí me llama mucho la atención vemos a un John Lennon muy mesurado muy contrario a un John Lennon a lo que veíamos en su primera etapa como los Beatles que cotorreaba, que tiraba bromas, que hacía payasadas en el escenario que se mofaba, que se burlaba ese John Lennon ya no lo vemos aquí en esta etapa aquí vemos a un John Lennon más sereno, más pensante, más ecuánime y él pues le trata de decir a Paul McCartney pues que toquen, que hagan el show, que hagan el concierto en la azotea con las canciones que tengan listas no es necesario que toquen las canciones, las 14 canciones las pocas que tengan, que puedan sacar son suficientes para el concierto que piensan hacer en la azotea indudablemente dentro de esta plática sale el tema de que el tiempo obviamente están hablando del tiempo que los tiempos están encima los tiempos han encimado bla 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 pero en ese momento interviene George Martin y obviamente les hace entender esto de los tiempos pues es por ustedes, esto se ha extendido más y se les ha dado más tiempo a ustedes por lo que ha venido ocurriendo y lo que hemos venido platicando anteriormente en los dos episodios que se ha visto y entonces Paul McCartney realmente en una actitud grosera porque es una actitud grosera le contesta que eso no lo va a discutir con él no lo está discutiendo con George Martin lo está discutiendo con John Lennon entonces si es así como que una actitud pues sí, muy no sé si decirle pedante, soberbia no sé, cada quien ponga el atractivo que quiera pero híjoles, ahí podríamos entrar en muchos detalles yo creo que a veces cuando la presión nos gana cuando estamos en una situación tan tensa de repente no pensamos lo que decimos y eso nos pasa a todos no estoy justificando a Paul McCartney o quizás sí, puede ser que sí y a lo mejor lo estoy diciendo desde un plan como fan, como fan de Paul McCartney yo a lo personal sí lo admito soy fan de Paul McCartney sin embargo pues yo creo que esas actitudes o el que alguien te contesta así creo que no va pero también siempre hay que ver los dos lados de la historia yo siempre he pensado que para que se pueda emitir un juicio real o tratar de entender bien la situación hay que verlo desde los dos puntos y a veces nos pasa a todos creo que esto no es exclusivo de Paul McCartney no es exclusivo de dos o tres personas esto nos pasa a mucha gente que cuando estamos en una situación muy tensa de repente nos gana el contestar lo primero que se nos viene a la mente o lo primero que nos sale de la boca que a veces después nos arrepentimos de lo que dijimos y desgraciadamente aquí a Paul McCartney le pasa que le gana la atención le gana el momento que está pasando de depresión, de tensión y le da una mala respuesta a George Martin esa es la verdad eso es lo que ocurre bueno no es la verdad digo aquí tampoco vamos a decir que todo lo que yo diga es 100% real cada quien tiene su punto de vista habrá quienes digan que no que es un grosero que es un pedante que es un soberbio etcétera etcétera pero al final de cuentas cada quien tiene su punto de vista y a mí me gustaría que tú me dijeras en los comentarios qué piensas de esa actitud que tomó Paul McCartney posteriormente John con esa ecuanimidad con esa serenidad que muestra le pregunta a Paul McCartney que cuál es su propuesta ante lo que está ocurriendo ante la problemática que está ocurriendo que cuál es su respuesta o cuál es su propuesta ante eso obviamente Paul da a entender que la molestia que él tiene es porque al final de cuentas todo ese proyecto a los que menos se le está tomando en cuenta es a ellos cuatro y ellos cuatro son los que deberían de estar tomando todas las decisiones y Paul siente que no está siendo así como que no está siendo tomada en cuenta la opinión de ellos y ese digamos que ahí es donde suelta ese punto de vista que Paul tiene al final John obviamente pues le propone que lo hagan que lo tomen como un último ensayo general y que posteriormente terminen de grabar las canciones que quedan pendientes para poder concluir el álbum cabe hacer mención que obviamente al decidir continuar ellos dejan así como que como que Paul McCartney todavía no está tan convencido al 100% porque él propone que el tema de la azotea se vuelva a tomar después él ahí todavía como que no está 100% convencido de que lo lo conveniente es hacer el concepto de la azotea entonces todavía así como que deja ahí en stand-by el tema para retomarlo nuevamente y entonces si tomar una decisión final posteriormente ellos bueno pues deciden volver a volver al estudio seguir grabando seguir ensayando y en esos ensayos George la manifiesta a bueno George Harrison le manifiesta a John Lennon su deseo de grabar un álbum como solista obviamente él le comenta que pues ya tiene algunos temas entre los que ya ha grabado con los Beatles y los temas que que él tiene digamos que ahí en stand-by pues le intriga sacar un álbum ver qué respuesta tiene y obviamente pues también ahí pues le dice a John Lennon que también ellos deberían de intentarlo porque de cierta manera pues es una manera también de preservar digamos que ahí el legado Beatles si ellos continúan también cada uno por su lado sacando sus canciones como solistas al regresar a los ensayos hay un momento que es muy curioso porque vemos a los Beatles tocar y cantar el tema tú o fos pero John y Paul la empiezan a cantar o la están cantando con los dientes apretados exactamente sin abrir la boca bueno si tienen la boca abierta pero no abren los dientes entonces se oye muy peculiar se ve muy curioso finalmente se ponen de acuerdo para elegir las canciones que aparecerían o que van a interpretar en el concepto de la azotea de ahí la digamos que el documental nos muestran o nos dan el dato de cuántas cámaras fueron ocupadas un dato que no habíamos visto que no se nos había dado porque al final fueron ocupadas 10 cámaras 5 que fueron puestas en la azotea 1 en el edificio de enfrente 3 en la calle para tomar las reacciones del público y 1 en la recepción y todas las cámaras al final de cuentas fueron clave en ese momento del concierto y bueno aquí viene el momento sublime porque al final de cuentas viene el momento del rooftop del concierto en la azotea el momento que todos esperábamos escuchar en otra calidad de imagen en otra calidad de sonido y yo creo que aquí cada quien puede tener su opinión a mí en lo personal me pareció increíble escuchar ese concierto nuevamente en volumen alto con una calidad de audio increíble yo creo que para muchos ha sido un éxtasis musical realmente escuchar esos temas ese concierto nuevamente fue algo algo sublime yo creo que era el punto final que al final era lo que buscaban los Beatles porque ese era el punto medular ya tienes la película en ese momento pues estaban hablando de la película Larry B nunca se mencionaba un documental porque no se tenía pensado como tal un documental el tema era la película Larry B y darle un final emocionante darle un final épico a la película y bueno pues nos lo brindan con ese gran concierto en la azotea en el cual pues obviamente ellos tocan cinco canciones aunque repiten tres y bueno en este en este documental por fin por fin pudimos conocer quienes eran los oficiales que llegan a arrestar o bueno a querer arrestar a pedirles que bajen el volumen a los Beatles ¿no? y los oficiales son Ray Duff Ray Schiller y el sargento David Kendridge yo no sé ustedes pero yo creo que ahora sí ya los hicieron famosos ¿no? antes pues eran unos oficiales desconocidos pero hoy ya que aparecieron los nombres creo que ahora sí ya los hicieron más famosos si es que todavía viven ¿no? entonces es un dato ahí también curioso y bueno vamos a dar las conclusiones aclaro una vez que estas conclusiones son personales no es la verdad absoluta ni mucho menos quieren influir en tu decisión porque al final de cuentas cada quien piensa distinto y cada quien puede tener su punto de vista y es respetable tanto el tuyo como el mío entonces yo quiero en este momento manifestar lo que yo concluyo de esta docu-seria a mí me parece que definitivamente la separación de los Beatles no se da por Yoko Ono creo que queda muy claro que lo que vimos en estos tres episodios no fue no fue un ataque a Yoko Ono tampoco es una situación en la que Yoko Ono estuviera encima de ellos porque hay que ser muy claros si aunque Yoko Ono en algún momento dado agarra el micrófono canta de repente la vimos ahí metiéndose en la en la caseta del estudio de grabación yo creo que ese tipo de cosas al final nunca vimos o al menos en esta parte que nos mostraron nunca vimos una mala cara de ninguno de los otros Beatles nunca vimos que alguien le dijera a John Lennon oye John pues ponle ponle un límite ¿no? por ahí Juan McCarley manifestó su inconformidad que tampoco está mal creo que tampoco está mal creo que es algo que a lo mejor muchos harían dentro de su centro de trabajo si es que alguien lleva más a su esposa yo creo que es una decisión que a lo mejor a alguien le va a incomodar y eso es normal y se vale expresar las situaciones al momento pero creo yo creo yo que que fue una situación que nada más le incomodó a Paul McCarley pero no le molestó son cosas distintas creo que ahí si no podríamos mezclar una cosa con otra porque una cosa es que te puede incomodar y a lo mejor no te molesta ¿no? pero te sientes como cohibido como distinto de que esté otra persona ahí en el estudio de grabación X ¿no? creo que creo que va por ahí el asunto Paul McCarley creo que nos muestra aquí híjoles a lo mejor voy a ser menos menos indicado para hablar de Paul McCarley pero bueno voy a tratar de ser un poquito sensato ¿no? creo que sí Paul McCarley trató de asumir un papel de líder trató de tomar la batuta del grupo a tal grado de que llegaba a tomar decisiones muy individuales ¿no? sin consultar a los demás sin pedir opinión a los demás creo yo que esa parte sí se podría juzgar ¿no? o sí se podría criticar no juzgar criticar creo que de repente Paul McCarley sí le faltó tacto en algunas situaciones en algunas cosas que ocurrían dentro del grupo le faltaba ese grado de sensibilidad para poder tocar ciertos temas y la muestra más palpable es cuando pues prácticamente él estalla ¿no? en cómo le contesta a George Martin ¿no? creo que ese es el momento en que explota mentalmente Paul McCarley a mi parecer creo yo que ahí es donde él sacó todo lo que ya traía adentro y pues la respuesta que le da a George Martin creo que es la que menos esperaba a alguien y bueno al final de cuentas también esto nos da pie a mostrarnos a un John Lennon a un John Lennon muy distinto a un John Lennon muy ecuánime a un John Lennon muy sereno que si ustedes me mostraban al John Lennon de los primeros años de los Beatles al John Lennon de Larry B yo creo que yo diría que no es la misma persona definitivamente diría que no es la misma persona pero a mi me sorprende porque al final de cuentas él es el que al final toma la batuta y de una manera ecuánime convence a Paul McCarley de que se haga el concierto creo que si John Lennon no hubiera intervenido ahí yo creo que el concierto no se hubiera hecho casi estoy seguro que ese concierto no se hubiera hecho si John Lennon no hubiera intervenido en esa plática no hubiera hecho entender a Paul McCarley que a pesar de que los tiempos ya estaban muy justos muy encima pues tenían que sacarlo era un compromiso que ya se tenía que sacar y creo que ahí en lo personal creo que si John Lennon de 10 la verdad yo en lo personal no soy muy fan de John me gustan algunas canciones pero hay que reconocer que ahí John Lennon la verdad se vio muy 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 bien de George Harrison pues que podemos decir todos conocíamos o todos sabemos lo poco mucho que conocimos de George Harrison o que él nos mostró esa faceta siempre pues muy mística ¿no? por algo le decían al bitle místico ¿no? muy sereno muy tranquilo siempre a la orden siempre dispuesto a hacer lo que lo que sus compañeros le pedían pero obviamente como todos como le pasó a Paul McCartney también tuvo su momento en que explotó y que fue el momento en que dejó al grupo entonces lo que comentábamos hace rato yo creo que todos tenemos un límite podemos ser muy pacientes y muy tolerantes pero creo que llega un momento en el que las situaciones nos rebasan y explotamos y fue lo que le pasó a George Harrison no sé si este momento al final de cuentas ayudó mucho para que posteriormente todo fuera fluyendo de mejor manera pero fue un momento que sin duda marcó ahí el camino de la grabación tanto del disco como de la película ¿y de Ringo qué podemos decir? creo que Ringo bueno Ringo es todo un personaje Ringo es muy tranquilo realmente conocemos a Ringo muy tranquilo Ringo siempre siempre en toda la disponibilidad siempre al pie del cañón siempre manteniéndose con un perfil muy bajo porque siempre fue así de un perfil muy bajo y aquí nos lo demuestra ¿no? nunca se metió en conflicto nunca tomó partido por alguien nunca tomó una decisión él que realmente influyera mucho en las tomas de decisiones entonces no es que sea un cero a la izquierda porque al final de cuentas su aporte dentro de la banda siempre ha sido muy importante pero indudablemente su perfil bajo pues le ayudó mucho a no tener ningún tipo de conflicto con ninguno de los Beatles ni con nadie entonces esa parte de Ringo que todos conocemos pues realmente creo que le ayudó mucho durante toda su carrera mención aparte el reconocer que de todos de todos los Beatles Ringo siempre era el más puntual era el primero que llegaba a todos los ensayos y bueno yo con esto concluyo concluyo este serial de tres videos referente a Get Back el documental o la docuserie como le quieran llamar esperando que ustedes me puedan dar su punto de vista sus conclusiones que les parece toda la serie que les llamó mala atención cambió su perspectiva no cambió su perspectiva la reforzó qué creen ustedes que les deja el ver esta serie ahora el ver este documental a mí me gustaría que me dejen su opinión que me dejen su comentario por favor compartan este video que es lo más importante indudablemente hay datos que muchas veces omitimos o o dejamos de hacer mención porque es mucha información la que procesamos son casi 10 horas bueno son 8 horas prácticamente de documental y a veces es muy difícil aunque estés anotando aunque estés tomando apuntes y notas como en mi caso se te va un detallito se te va algo que si tú tienes alguna observación algún detalle alguna escena que te haya gustado algún momento de este documental que tú digas a mí este momento me marcó déjalo aquí en los comentarios por favor sería muy interesante leer cuál es tu opinión qué sensación te deja qué sentiste vibraste con el concierto algún otro momento que te haya hecho vibrar que te haya sentido que te haya hecho sentir una emoción muy especial sería muy padre que nos lo dijeras y que dejaras tu comentario yo me despido les agradezco mucho les agradezco nuevamente la atención el que se tomen la molestia de ver estos videos les mando un fuerte abrazo les deseo siempre mucho éxito y nos estamos viendo en el próximo video hasta la próxima y nos vemos en el próximo video